es que el próximo viernes 25 se va a dejar abierta, se va a inaugurar lo que se llama la serie mundial del béisbol en los Estados Unidos. Y saben ustedes que hay dos banderines que se van en disputa. Está el banderín que tiene que ver con la Liga Nacional, el banderín que tiene que ver con la Liga Americana. La Liga Americana se llevó la bandera los Bombalderos del Bronx. Gran orgullo, yo lo digo así, porque yo vivo en Manhattan, vivo en el Bronx y somos representantes de ese equipo aquí en la República Dominicana. Los Yankees de Nueva York se llevaron el banderín de la Liga Americana. Ya también en la Liga Nacional se llevaron el banderín los Dodgers de Los Ángeles, derrotando con dolor, porque tenía ese sueño, a los Yankees, derrotando, por favor, a los Mets de Nueva York, a los Mets, a la gente de Queens, del City Field. Fueron derrotados y yo tenía la esperanza de que íbamos a juntar dos colosos en la ciudad de Nueva York. Pero ya tenemos uno de ellos, los Bombalderos. Hay gran entusiasmo, pero hay señores. Hay que recordar que la primera vez que los Yankees de Nueva York se enfrentaron en una contienda ya final a los Dodgers, fue en el año de 1914, 1914, se juntaron y usted sabe cuánto costaba, cuánto costaba 1941, 1941, válido la corrupción. ¿Saben cuánto costaba la entrada? Un dólar con 10 centavos en una serie mundial. Y ahora se ha disparado a un mil por ciento, a un mil por ciento, y siendo la última vez que los Dodgers y los Yankees se enfrentaron, fue en el año de 1981, hace 43 años. Y de ahí es que viene la gran fiebre, una fiebre al extremo, señores. Y es importante señalar que el estadio, por ejemplo, de los Dodgers, fue construido en el año de 1911. En 1911 fue construido el estadio de mayor edad, más longevo, que dura más tiempo, y tiene la capacidad de recibir a 56.500 fanáticos. Oiganse bien, eso no es de muchachos. Sin embargo, el último estadio remozado de los Yankees, de los bombarderos, fue en el año 2009. Recordemos que se inauguró el nuevo estadio, con una capacidad de 46.537 fanáticos. Entonces, los precios, señores, ya en Ticketmaster, se han agotado. No hay precio, entonces viene el mercado negro. Estamos hablando, agotándose, Luis, del costo, atención, el costo es de 1.700 dólares. Ahí arrancaron los precios en Ticketmaster. Pero en el mercado negro, ya ustedes saben lo que viene. Luis, sin tú ser tan seguidor, tan fanático del béisbol, ¿cuáles son las expectativas que tienes? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es felicitar a Juan Soto, ¿verdad? Juan José Soto, que fue el que dio ese jorrón, que puso a los Yankees en la Serie Mundial apenas un año de haber llegado ahí, y lo contrataron con muchas expectativas, pero no para llegar a ese punto. O sea, los Yankees llegan a la Serie Mundial después de muchos años fuera de ahí. Creo que cuando, 15 años, ¿verdad? Tenían que no iban a la Serie Mundial. Y un dominicano lo pone en la delantera. O sea, fue un juego sensacionalísimo. O sea, empatado en el décimo inning con dos aos, ¿verdad? Y entonces, dos personas en base, dos por otro en base, y da este jorrón para ganar ese último juego y llevar a la Serie Mundial 5 a 3. Eso fue extraordinario. Yo me la goceé con los hijos míos, que son yanquistas. Pero yo no creo que ellos tengan la capacidad de ir al estadio a ver ese juego, porque si andamos rondando los precios, si andan los precios entre 2.000 y 23.000 dólares, sencillamente no es para pobres. Y no es para los dominicanos, ni muchos de los norteamericanos, residentes aún de clase media, que viven en Nueva York, ni Jessy con Eric en la zona asaladaña, que son fanáticos de los yanquis. Creo que es un abuso de parte de los yanquis, del equipo, que es donde no le permite al pueblo trabajador llegar a ver ese juego después de haberle dado todo el apoyo a la fanaticada durante todo este tiempo, durante todos estos años. Deberían tener la opción de que la gente pueda pagar por lo menos un 10 o un 20% de la boleta para que los fanáticos, que de verdad son fanáticos, por convicción, puedan llegar al estadio a ver una Serie Mundial. Sabemos que es un negocio, no le importa a los dueños de los yanquis si usted va o no va al estadio, simplemente le importa cuánto dinero van a hacer de esa Serie Mundial. Pero son unos insensatos, son unos... No quieren a su fanaticada, en otras palabras. Solamente quieren el dinero que le puede dar la gente que pueda pagar esas boletas. Deberían hacer eso posible. Y ojalá pudieran, a través de este programa, llevarle la información a los dueños de los yanquis y permitir que las fanaticadas pobres de la ciudad de Nueva York y las ciudades agredañas vayan a ver un juego en la Serie Mundial. Porque es un abuso, definitivamente bueno. Pero esperamos que los yanquis puedan ser los campeones y así esas fanaticadas se sientan contentas, vaya o no vaya al estadio. Pero lo que más me satisface en esta Serie Mundial es que fue un dominicano que en principio sabíamos, no aceptaban dominicanos hace unos años atrás que fueran... no los contrataban para ser teloteros de los yanquis. Había racismo, había exclusión, pero cuando se dieron cuenta que los dominicanos somos teloteros, que somos plátano power, que ya los otros equipos le estaban llevando ventaja, pues entonces decidieron contratar a los dominicanos. Y fíjense a dónde hemos llegado. O sea, seguimos dando pela de nuestra gente, de nuestros muchachos que vienen peleando a puño en los plays dominicanos, sin zapatos, en tenis, en la tierra. Juan Soto tiene 25 años, bastante alto, tiene 6'3". Y se ve que va a dar mucho que decir y mucha agua que beber en esta Serie Mundial. Esperamos que él vuelva a dar ese honrón el día que gane los yanquis de nuevo. Para que se respeten a los dominicanos. Es bueno destacar que el equipo representativo de la Liga Nacional, los Toyers, solamente tienen un jugador dominicano y los yanquis tienen dos, donde está Soto, Juan Soto. Pero también destacar, Luis Tejada, que el diseño de los Juegos de Grande Liga y el diseño de la Serie Mundial no es exclusiva de los dominicanos. Hay fiebruce. Y yo te aseguro a ti, Luis, que se va a explotar ambos estadios, sin importar el precio que tengan que pagar, porque es una fiebre. Son fanáticos y el fanático. Yo he ido, Luis, a varios torneos, a varios encuentros y da gusto ver cuando se da un toletazo cómo se pone la gente. El lunes 21 de pasado, la puja para compra de los tickets empezaron, ¿sabes a cuánto, Luis? A 1.364 dólares. Eso fue el lunes. Y ya tú sabes, en Ticketmaster se explotó la venta y ahora viene la puja. La gente da lo que sea, Luis, para ir a ambos estadios detrás de la corona que ellos representan y simpatizan. Nosotros le auguramos éxitos a este importante juego de Serie Mundial que arranca el 25 con los Doyers y el 26 también continúa ya luego. El lunes y martes se traslada a la ciudad de Nueva York, donde vamos a estar abarrotando el estadio de los Yankees, el estado de los bombarderos, a disparar, Luis. Así que, señores... Ya tú tienes tu boleta. Dime, Luis. Tú tienes tu boleta ya, te la regalaron. Yo sé que tienes tus conexiones. Yo estoy matriculado. Yo estoy... Yo estoy arregistrado para ir a los estadios de los Estados Unidos. Yo no soy una jaiba. Lo que pasa es que ya tú inmediatamente quieres venir a hablar del comunismo y del socialismo, de la clase media. Eso es un gusto que la gente se da, Luis. Es un gustazo que la gente se da. ¿Cuántas veces tú has ido al estadio? ¿No has ido nunca, Luis? Yo, sí, claro que sí. Yo es el estadio muy bueno. No has ido nunca, Luis. Entonces, óyeme, disfrutar de la sensación de un cuadrangular que el juego esté empatado en el noveno con dos aos y viene este tígeres viene, viene este muchacho dominicano y la saca. Miren, hermano. Esas son cosas terribles. Entonces, vamos a disfrutar a los Yankees, a los Dodgers en grande en esta serie Mundial. Luis, te invito. Me voy. Bye. Vamos a pausa. Allá nos vemos. Mi compadre, mi compadre, prepárense, levántese de ahí. Vamos a disfrutar de los juegos.